Y compañía dice, no pasa nada, la mega torrente que empieza a hacer daño y... ¿Quién va a ganar hoy? Eso... No hay dinero en esta parte, a la base de ti se pone. No hay quien te viene, como si te viene. No hay quien te viene, a la base de ti se pone. ¡Vamos a ganar! ¡Hay verdad, ahí está, tú, tú! ¡Mira lo que pasó! ¡Los amigos le vanote a guiar, se revocicione el mundo, ¡no me das con fuerza! ¡No puede llevarlo. ¡Máser! ¡Sobin y vamos! ¡Es una pelota! ¡Sobin y Guerrero 3! ¡Y no se está toqueando todos! ¡No meıyoruz aquí! ¡Ahora vamos a perder, estamos muy felices! ¡Ahora vamos a dar la atención! El pebito sabía exactamente dónde y va a caer.